Bueno, esta hermosa tarde ya para empezar la noche, este domingo 21 de mayo 2003 en este puente festivo acá en la ciudad de Cali, desde el techo del Museo Pobre de Siloé. Y nos encontramos pues ya cuando más. Seguimos pues acá en este tarde noche de hoy, domingo 21 de mayo de 2023, desde Siloé, Siloé, Tebenyotú, Siloé, Tebenyotú, con esta hermosa panorámica de la Montaña Mágica de Siloé, vista desde el techo del Museo Pobre de Siloé, hoy domingo 21 de mayo 2003. Siloé, Tebenyotú, Siloé, Tebenyotú, este puente festivo acá en la ciudad de Cali, en Colombia y en Siloé, con la amenaza de lluvia, ya la estrellas iluminando en esta tarde noche. de este domingo 21 de mayo 2003. Seguire más movido con ustedes mañana y buena noche.